S.O.S. señor presidente Javier Duarte se espantó al recibir el 1º de diciembre del 2010 una herencia maldita por parte de su antecesor Fidel Herrera Beltrán. Durante todo su mandato Duarte lamentaba estar bailando con la más fea a causa de la catástrofe financiera que encontró en el gobierno de Veracruz la cual no ignoraba porque fue titular de la Cefiplan. En pocas palabras el noven inexperto mandatario estatal justificó su incapacidad y torpeza para gobernar echándole siempre la culpa a su maestro y creador Herrera Beltrán. En efecto, Herrera abrió las puertas al crimen organizado vendió la Plaza Veracruz en 3 millones de pesos semanales al grupo más sanguinario del momento. El responsable de recibir la cuota era un funcionario de apellido Lagos Eri Lagos Hernández, según afirmaciones de Raúl Lucio Hernández, el UQI, después de su captura el 20 de mayo de 2012 en un rancho de la ciudad de Córdoba. Con Fidel la economía estatal se mantuvo paralizada, no hubo obra pública importante en ninguna parte del Estado y la escasa que se realizó fue inventada, como en el caso de los puentes que en cada informe de gobierno se incluían como nuevos, cuando eran los mismos ya reportados en años anteriores. O el engaño de los tractores para apoyar el campo veracruzano, el gobierno fidelista festejaba en medios informativos a su servicio la compra de cientos de ellos, los cuales no más de cinco exhibía en todo el Estado. Más tarde se descubriría que esos cinco tractores que paseaban en cada municipio o congregación siempre fueron los mismos. No hubo adquisición masiva que recibieran campesinos y productores, lo que no se duda es que el importe de esa compra simulada sí haya sido cargada a las finanzas estatales. En suma, Fidel Herrera heredó a Duarte una deuda pública no menor de 20 mil millones de pesos y una entidad convertida en infierno en materia de seguridad. Sin embargo, hoy Veracruz se encuentra en peores circunstancias políticas, económicas, sociales y de inseguridad pública que hace seis años. Los veracruzanos viven entre el terror del lectivo y el quebranto financiero. No hubo una social en todo el sexenio próspero. Ni siquiera la que dejó Fidel inconclusas pudieron ser terminadas, como el Hospital Pediátrico del Puerto de Veracruz, que lleva nueve años convertido en un elefante blanco y guarida de malvivientes, y cuya inversión inicial de 360 millones de pesos se ha duplicado a más de 700 millones. A cambio de la prosperidad prometida el 1 de diciembre del 2010, el gobierno de Javier Duarte destacó que por convertirse en fabricante de nuevos supermillonarios. No hay fidelista reencargado en Duartista que no haya amasado fortunas escandalosas con mansiones en los mejores paraísos turísticos del mundo, todo a costa de un endeudamiento que ya rebasa los 120 mil millones de pesos y otros 37 mil millones más que andan desaparecidos según la Auditoría Superior de la Federación. Aquí en este espacio siempre apostamos que le fuera bien al gobernador Duarte para que le fuera bien a Veracruz. Evidencias confirman que a Duarte y sus compinches les fue de maravilla. Sajearon las arcas en forma criminal. Hoy día no hay un solo peso para cumplir con los compromisos más elementales de un gobierno, como son la salud pública, la educación, los salarios para trabajadores al servicio del Estado, y las pensiones de jubilados. Y no conforme con heredar un Estado más maldito que el recibido, Javier Duarte está obsesionado en que le vaya mal al gobernador que lo sustituye el 1 de diciembre próximo, y si así le va mal a Miguel Ángel Llunes, le va mal, peor, a Veracruz. Ayer domingo, el mandatario electo insistió en solicitar la intervención inmediata de Veracruz del gobierno de la República. Señaló, dirigiré una comunicación formal al presidente Enrique Peña Nieto, solicitando su intervención urgente en Veracruz para resolver o enfrentar la emergencia que vivimos, que se manifiesta en todos los órdenes que impacta severamente en seguridad, desempleo y finanzas públicas. Duarte quiere entregar a Veracruz en peores condiciones. Quiere que esa emergencia se profundice aún más. Le apuesta a que le vaya mal al nuevo gobierno. Lo anterior habla de un gobierno que no le interesan los temas de Veracruz ni las preocupaciones de los veracruzanos. Y lo único que está haciendo antes de terminar es encubrir, guardar, destruir documentos y no preparar una transición ordenada a la cual se niega de cualquier manera. Con los desplegados periodísticos de Yunes Dinares dirigidos a los pinos, el gobernador Duarte será este lunes otra vez noticia nacional y de nueva cuenta te da dolores de cabeza al presidente Peña, su ex amigo. Aunque el presidente Peña Nieto seguirá fingiendo demencia, pues para la presidencia de la República en Veracruz, no pasa nada y cuando pasa, tampoco pasa nada. ¿O usted qué opina? Soy de ustedes, su amigo y servidor, David Barona Fuentes, lo invito para que me escuche usted el próximo miércoles a la misma hora por este mismo canal y con la misma gente. Estuvo al frente de ese noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde. Una familia de periodistas al servicio de usted y yo como siempre le doy las más expresivas gracias. Hasta la próxima.